Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo A tus recuerdos me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Bueno, pues ya estamos aquí de regreso Y quiero pues darles las gracias infinitamente, valga la rebondancia Por todas las personitas que ya se han inscrito o se han suscrito a mi canal de YouTube Les agradezco infinitamente Y bueno, pues quería dejarles este videito Para que me sigan siguiendo a través de todas las redes sociales Ya pues con el favor de Dios el próximo mes Esperamos en Dios que podamos presentarles algo bonito Para toda esa recita que me sigue a través de José Aguilar Oficial Y bueno, pues sigan apoyando a este chavo hombre Que quiere echarle muchísimas ganas Les mando un abrazo, un beso Y aquí estamos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!